Hola, hola, mis queridos estudiantes de tercer año C. Bienvenidos a su Cátedra de Geografía. Hoy vamos a trabajar con el objetivo número 2, cuyo título es De la Venezuela Agraria a la Venezuela Petrolera. Durante el período agrícola es necesario resaltar el carácter dependiente de la economía venezolana, es decir, la subordinación de nuestro desarrollo marcado para su creciente producción industrial y como proveedores de materias primas y alimentos necesarios a su desarrollo capitalista. La dependencia económica daba lugar a formas soterradas de dependencia política e ideológica. La falta de desarrollo de la producción no agrícola obligó al país a importar toda clase de materia prima o herramienta de trabajo en el campo, las cuales se fabrican en otros países. A pesar de la facilidad de su elaboración, no era posible que las mismas fuesen hechas en el país, razón por la cual Venezuela, desde su época colonial, comenzó a importar todo aquello que no le era posible realizar en su territorio. Nos comenzamos a convertir así en un país dependiente de otros países más desarrollados. Debido a lo restringido y desarticulado del mercado interno y al poco interés de las clases dominantes por desarrollarlo, la única posibilidad de crecimiento económico estaba en las exportaciones que nutrían en lo fundamental los ingresos de las clases dominantes y del propio Estado que derivaba de los impuestos al comercio exterior, exportaciones e importaciones, la parte esencial de sus entradas. A fines del periodo colonial, Venezuela exportaba alrededor de un 15% de toda su producción agrícola. La guerra de independencia creó daños al sector agrícola de exportación que solo en 1837 vino a alcanzar las cifras anteriores a 1810. Ya para entonces, el café había desplazado al cacao del primer lugar para convertirse en producto fundamental del comercio exterior venezolano hasta 1926 en que fue definitivamente superado por el petróleo. A partir de 1840, las exportaciones de café, unos 200.000 sacos de 60 kilogramos, subieron moderadamente al mismo ritmo de crecimiento de la población hasta alrededor de 1870 en que crecen más rápidamente hasta superar el millón de sacos. En 1913, las de cacao, en cambio, crecieron mucho más lentamente, de modo que la exportación, por lo tanto, casi se mantiene durante todo el periodo, mientras que las de cuero y ganado permanecieron casi al mismo nivel. Cacao, añil, café, algodón, ganado en pie y cueros, en ese orden eran los renglones más importantes de la producción nacional. Los campesinos constituían la mayoría de la población. Se ocupaban de trabajar las tierras en las haciendas y plantaciones de los latifundistas o de cuidar el ganado. Se dividían en peones asalariados y a parceros. Estos últimos trabajaban las tierras a cambio de entregarle parte de la cosecha a los terratenientes. Se dividían en medianeros, obligados a entregar la mitad de la cosecha, arrendatarios que pagaban un efectivo y colonos que pagaban con trabajo, el uso de las tierras ajenas. La mayor parte de los soldados eran de origen campesino. Dentro de este periodo de la Venezuela agropecuaria, ocurrió un acontecimiento que vino a cambiar la historia del país para dar paso a otra nación, como lo fue la aparición del petróleo. Este se descubrió en Venezuela cuando Juan Vicente Gómez comienza en 1911, pero es en 1914 cuando se perforó el primer pozo en Menegrande, en Zulia, llamado Sumaque 1, y en 1917 se exportó el primer cargamento con 21.194 toneladas. Pero es en 1922 cuando el mundo conoce la gran riqueza del subsuelo de Venezuela con el reventón del pozo Barroso II en el campo La Rosa de Cabima, el cual lanzó al aire 100.000 barriles diarios por nueve días. Comienza así el verdadero boom petrolero que provocó una competencia desenfrenada entre las compañías petroleras por adquirir concesiones en Venezuela, lo que fortaleció la dictadura en todos los sentidos. La sociedad venezolana, casi toda rural, pasa brutamente a urbana y se convierte en un factor decisivo en la construcción de un estado rico y poderoso. Con la actividad petrolera, la población rural comienza a emigrar a los campos petroleros y a las ciudades. Este fenómeno se conoció como el éxodo campesino. Se incrementaba con la esperanza de encontrar un modo de vida que, aun cuando no fuese el mejor, sería más agradable que las precarias condiciones de vida en el campo. Tales desplazamientos se debieron a Una actividad petrolera que generó fuentes de trabajo, ofreciendo mejores condiciones de vida e ingresos superiores a los de la actividad agrícola. El estado, debido a los ingresos o el capital que entraba al país producto de las exportaciones petroleras, destinó recursos para la construcción de obras públicas, aumentó los servicios públicos, escuelas, hospitales, entre otros. En las ciudades surgieron las industrias y comercio que empleaban parte de los emigrados e igualmente en los campos petroleros que se desarrollaron necesitaban grandes cantidades de mano de obra. Este florecimiento de las ciudades por la acción del gobierno y a la capacidad de actuar como empleador es lo que motiva a la gente del campo a abandonar e irse a las ciudades. Mientras el país se incorpora al moderno mundo industrial, la agricultura quedó desatendida y así un sector de la población avanzó rápidamente mientras otros se quedan en el atraso. Estos desplazamientos llamados movimientos migratorios internos al producirse dentro del mismo país trajeron como consecuencia lo siguiente. Una tendencia urbanizadora de las ciudades. La población urbana crece aceleradamente y sin planificación alguna, lo que se puede contactar con lo siguiente. En la década de 1926 al 36, la población urbana aumentó de 15% a un 28%, a diferencia de la población rural que bajó de un 85% a un 71%. La marginalidad. Las ciudades no estaban lo suficientemente dotadas de servicios para atender el crecimiento de la población urbana tan rápido y desordenado. Además, muchos de la población rural no encontraban ocupación que les proporcionara ingresos suficientes para ubicarse en las pocas viviendas, recurrieron a la fabricación o alquiler de ranchos. De esta manera, se produjo un fenómeno social característico de los países subdesarrollados, la marginalidad. Esta tiene que ver con la falta de servicios mínimos para vivir en condiciones aceptables, de agua, luz, transporte, salud, empleo y educación. Todo este caos que comenzó con la aparición del petróleo ha ido complicando por años el proceso de reordenamiento de la población hasta los momentos. Junto a las tradicionales clases sociales existentes en el periodo agropecuario, surge como consecuencia de la explotación petrolera una nueva clase social, la clase obrera o asalariada, ubicada en los campos petroleros, haciendas, plantaciones y actos modernos. En las fábricas y talleres, bancos y en otros servicios de la ciudad. En un principio, esta clase obrera dependía totalmente de las compañías, sin ninguna legislación laboral que la protegiera. Con el tiempo, se organizaron y crearon las asociaciones sindicales venezolanas. Además, se amplió la burguesía debido al desarrollo comercial, industrial y financiero. Las clases sociales quedaron conformadas así. La burguesía o empresariado, que es la clase poseedora de riqueza y domina la economía del país. Pequeños propietarios, profesionales, empleados públicos y privados, que son aquellos que cobran honorarios o que reciben sueldo. Proletarios, urbanos, clase obrera, servicio doméstico y campesino, solo cuentan con la venta de su fuerza de trabajo. Gracias.